Bueno señoras y señores, que tuvimos la dicha de nacer latinos, y para más suerte el destino nos hizo cantores. Oficios quizás habrá mejores, pero estoy seguro que nadie me puede negar que entrando a comparar entre un cuervo y un canario, el primero se pone de luto porque nunca aprendió a cantar. Con ustedes, acá está el cuervo, el solista de la tuna. Un aplauso por favor. Hola hola, bueno de verdad que me han sorprendido acá los chicos, no tenían nada preparado, pero bueno, vamos a darle. Pero de verdad espero que te guste esta canción. ¿Mariguita linda? ¿Mariguita linda? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!